Y seguimos desgranando estos días pascuales, donde tenemos que estar, me parece, atentos a los signos de esa presencia del Espíritu Santo que suscita en todos ese don de la sabiduría. Mañana, lunes 9, con una pequeña delegación, voy a ir al 31 Encuentro de Dioses de Frontera. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en ese encuentro? Bueno, unas 100 personas están integradas por obispos, sacerdotes y laicos de las fronteras Paraguay-Argentina, Brasil-Argentina, Uruguay-Brasil, Uruguay-Argentina. Y es para plantearnos juntos lo que como cristianos tenemos que plantearnos. El tema siempre se describe de esta manera. Los vecinos se encuentran para reflexionar y compartir sobre los distintos aspectos de una escología integral que incorpore las dimensiones humanas, sociales y pastorales para nuestra región y la vida de nuestros pueblos. Vieron ustedes que el Papa ha lanzado a la Iglesia y al mundo cuatro documentos. Son muy importantes exhortaciones apostólicas e encíclicas. Una de ellas fue una encíclica muy valorada. Pero, como sucede después de esa valoración, a veces quedan en esa adjetivación y no se sigue con el compromiso que ella ha planteado. Y por eso a mí me parece muy importante que en nuestra comunidad eclesial, en la comunidad de vecinos de Iglesia, podamos darnos este tema de la ecología. Les comparto las palabras con las cuales el Papa comenzó esta encíclica llamado Laudato Si, mi Señor. Alabado seas, Señor. Cantaba, dice San Francisco de Asís, en ese hermoso cántico, y nos recordaba que nuestra casa común es también como una hermana, con la cual compartimos la existencia, y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos. Alabado seas, mi Señor, por la hermana, nuestra madre tierra, la cual nos sustenta y gobierna, y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores autorizados a expoliarla. La violencia que hay en el corazón humano, herido por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes. Por eso, entre los pobres más abandonados y maltratados, está nuestra oprimida y devastada tierra que gime y sufre dolores de parto, como dicen Romanos. Olvidamos que nosotros mismos somos tierra. Nuestro propio cuerpo está constituido por los elementos del planeta, su aire es el que nos da el aliento, y su agua nos vivifica. Por eso, hace más de 50 años, cuando el mundo estaba vacilando al filo de una crisis nuclear, el Papa Juan XXIII escribió una encíclica en la cual no se conformaba con rechazar una guerra, sino que quiso transmitir una propuesta de paz. Y dirigió su mensaje en la tierra a todo el mundo católico, pero agregaba, y a todos los hombres de buena voluntad. Ahora, frente al deterioro ambiental global, dice Francisco, quiero dirigirme a cada persona que ha visto este planeta. Ocho años después de ese documento de Juan XXIII, paz en la tierra, el beato Papa Pablo VI se refirió a la problemática ecológica, presentándolo como una crisis que es una consecuencia dramática de la actividad descontrolada del ser humano. Debido a una explotación inconsiderada de la naturaleza, el ser humano corre el riesgo de destruirla y de ser a su vez víctima de esta degradación. Este Pablo VI habló en la FAO sobre la posibilidad de una catástrofe ecológica bajo el efecto de la explosión de la civilización industrial, subrayando la urgencia y necesidad de cambio radical en el comportamiento de la humanidad, porque los progresos científicos más extraordinarios, las progresas técnicas más sorprendentes, el crecimiento económico más prodigioso, si no van acompañados por un auténtico progreso social y moral, se vuelven en definitiva contra el hombre. Esto lo decía en 1971. Y vieron ustedes que por suerte hay signos que alientan en medio de los desalientos que provoca lo que estamos haciendo, como fue ese acordar, llevar adelante en todos los países que firmaron en París el año pasado un documento que tiene como inspiración el intentar que no vaya a crecer dos grados más el calentamiento de la tierra, porque eso va a traer aparejados catástrofes que de alguna manera las estamos viviendo en este paisito nuestro, con lo que ha pasado especialmente con el tornado y las inundaciones. nos tenemos que preparar en todos los países, se está advirtiendo, que tiene que haber sistemas de emergencia, porque tenemos que aprender a convivir con lo que hemos hecho, con las consecuencias que tiene con lo que hemos hecho con nuestros comportamientos. El pecado es la ruptura de las relaciones con Dios, con los demás hermanos y con la naturaleza. A veces no nos damos cuenta de ellos. Y por eso tenemos que empezar por casa, a tener conductas que nos comprometan en no dañar más de lo que hemos hecho, lo que Dios nos ha dado para vivir. Yo en esta reunión que voy a participar voy una vez más a enunciar valorativamente esa inmensa riqueza que es el acuífero guaraní, que está debajo de nuestros pies y que aquí en Tacuarembó y en Rivera tienen una cercanía a la superficie que hace muy posible que si no tomamos conciencia podamos envenenar ese depósito invalorable de agua dulce que tenemos. Alabado sea el Señor que nos da esta tierra tan hermosa y estas riquezas tan enormes que tenemos que saber en primer lugar agradecer y luego aprender a preservar. Le pido a Dios que se susciten en la iglesia y en la sociedad muchos hombres y mujeres que toman conciencia de la emergencia ambiental que tiene la humanidad como tarea a atender. Y le pido a Dios por todos los damnificados inocentes que han sufrido las consecuencias y sufren las consecuencias que siempre van a ser peor para los que menos tienen. Que Dios los bendiga, los guarde de todo mal y hasta el domingo.